Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel. María Rosa, ¿cómo les va? Pertenecemos a la Quidiócesis de Buenos Aires, estamos en la Vicaría del Devoto. El grupo de oración al que pertenecemos se llama Brisa de Yahvé. Estaba en el Santuario de San Cayetano, en Liniers. Y es una alegría poder compartir con todos ustedes el tema de esta noche. Siempre seguimos con el lema, alegrese siempre en el Señor. Bueno, vamos a hacer una oración pidiendo la ayuda, como siempre, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espíritu unciado. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestro frágil carne. Aleja de nosotros el enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestra guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, que eres el espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del amor. El amor es algo que nos reúne a todo. Eso no tiene nada que ver si uno es religioso o no es religioso. El amor siempre nos une y es lo que busca siempre el ser humano. Por eso, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice Ahora son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Y sigue insistiendo. Ustedes también lo pueden buscar en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 7 al 21, donde ya directamente nos dice para que continuamente nos acordemos que Dios es amor. O sea, el amor viene de Dios, no viene de otro lado. Nos puede inspirar en todo, pero viene siempre de Dios. Como pareja, tenemos dentro de nosotros un corazón abierto a todo lo que nos inspira el Señor. Por eso, siempre con el sacramento del matrimonio nos sentimos más desconfortados, porque cuando se presenta alguna dificultad, siempre el Señor está con nosotros y nos guía en lo que nos podemos hacer. Todo este amor que nos da el Señor por medio del Espíritu Santo, nos permite que dejemos de ser personas individuales, en buscar el bien común entre los dos. Nosotros dejamos de ser uno para ser dos, como siempre se dice, pero dos con un mismo objetivo. Ese objetivo es el amor, el amor que nos une, el amor que queremos dar a todo lo que está alrededor nuestro. Bueno, tenemos que caminar juntos porque así lo decidimos. Nadie nos obligó a tener una vida en común, a tener objetivos en común, deseos de alcanzar muchas cosas en común. Y a veces tenemos diferencias, no somos iguales, venimos con historias distintas. Y no crean que por el transcurrir del tiempo eso se va disolviendo, no. Se va marcando cada vez más las diferencias entre uno y otro. Pero no es necesario estar de acuerdo en todo. Podemos juntar nuestras diferencias y enriquecernos aún más. A veces las diferencias pueden crear divisiones en nosotros, pero tenemos que ser conscientes que necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Cómo podemos llegar a lograr más fácilmente esa situación de ponernos de acuerdo? Miguel Ángel lo dijo. Hoy vino, hoy venimos a invitarlos a vivir en el amor. Imagínense un auto con el tanque vacíos de nafta. No puede funcionar, no va para adelante. Vamos a imaginarnos entonces ahora nuestra vida con el tanque lleno o vacío de amor. Si tenemos el tanque vacío, no podemos seguir adelante. Porque funcionamos gracias al amor. Nos toleramos, decidimos en común, aceptamos las diferencias, vemos la forma de poder solucionar, de ponernos de acuerdo. Siempre y cuando ese tanque esté lleno de amor. Porque por amor somos capaces, el uno y el otro, de poder dejar de lado nuestras propias preferencias, nuestras individualidades para buscar lo que es común. No tenemos que dejar que nuestras ilusiones, nuestras metas, nuestros objetivos, lo que queremos, lo que tenemos planificado para nuestra vida junta, se vayan desapareciendo y yendo con el tiempo. Tenemos que estar siempre con ese tanque lleno de amor para poder lograr todo eso que quisimos algún día y hoy mismo, hoy día, llegar a lograr juntos. En los encuentros anteriores que hemos tenido, vimos que cada uno de nosotros ha elegido a la persona que el Señor nos marcó. Yo siempre me puse a pensar, nosotros tenemos 46 años de casados y estuvimos más o menos 4 años de novio. Y siempre me puse a pensar, ¿por qué María Rosa? Y me pongo a pensar cómo fue todo nuestro caminar desde el momento que nos pusimos de novio. Y siempre fue un andar juntos. Y siempre nos fue marcando el Señor lo que teníamos que hacer, en todo momento. Hay momentos que el camino fue medio complicado, no hubo quizás tantas alegrías, hubo más que dificultades. Pero siempre se notaba la presencia del Espíritu Santo que nos iba marcando ese camino. Hay cosas que uno tarda tiempo en darse cuenta, que es el andar, que es el Señor que te va llevando. Porque el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que nosotros. Entonces, ese es el darte cuenta de lo que quiere para la pareja, para lo que quiere para nosotros, lleva un tiempo. Lo importante es que nosotros eso lo sigamos haciendo juntos, para que cuando llegue el momento de descubrir por qué hizo el Señor tal cosa, ahí nos demos cuenta que nos marcó el camino, que nos marcó el camino como pareja, como individuos. Todo esto así fue mejorando nuestra comunicación. Bueno, hemos tenido, yo creo que después de los más o menos siete, ocho años de casado, hemos tenido un diálogo abierto, sin ningún tipo de decir, de esto no se habla. Siempre hemos tratado de ser muy abiertos los dos en hablar de todos los temas que necesitábamos hablar. Ahora, contamos, darnos cuenta que no había por qué esconder tal o cual cosa. Todo, porque también todo, cuando uno está con el Señor, como dice el Señor, todo sale a la luz. Ahora, hay otra cosa que es muy importante. Es descubrir los dones que nos va dando a cada uno de nosotros. Esos dones, muchas veces, es un don que me da a mí y que yo no me doy cuenta que lo tengo. O un don que le da a ella y ella quizás no se da cuenta que lo tiene. Y yo tengo que ayudarla para que ese don salga y pueda ser más gratificante. No solo para la pareja en ese caso, también para los demás. Ese don que va engrandeciendo, por un lado la pareja, también va ayudando a los demás. Todo eso, todo eso, siempre con el sacramento del matrimonio, que no solo es un sacramento, como uno dice, nos une, sino que también es un sacramento que nos va marcando un camino y que nos da luz. A nosotros nos pasó una cosa muy importante. Nosotros tenemos cuatro hijos. Cuando los cuatro hijos son muy seguidos. Le resumo así, la más grande tiene 45 años y el más chico tiene 41. Imagínense que vinieron muy seguido. Y bueno, cuando estábamos con las tres mujeres, María Rosa queda de nuevo embarazada. Quedó de nuevo embarazada y toda la familia, toda la familia empezó a decir que se tenía que hacer un aborto, porque con tres mujeres que teníamos, dos de las cuales con problemas de salud, uno más importante que el otro, pero dos problemas de salud que nos acarreaban mucho tiempo. Y continuamente estaban los primeros, el primer tiempo además María Rosa con unas dificultades increíbles. Imagínense que hace 41 años atrás no había ecografía, por ejemplo. Así que unas dificultades terribles. Bueno, yo creo que nos habían guiado, pero ha llevado a médicos como que el único camino que había era hacer un aborto. Y un día, en ese tiempo, vivíamos cerca de la medalla milagrosa. Le digo, María Rosa, vamos a la medalla milagrosa y a hablar con el cura. Por supuesto, fuimos en un horario muy disparo, llegamos como a las 8 de la noche, justo en el momento que el párroco se iba. Y cuando el párroco se va, ustedes saben bien que no atiende a nadie. Le dije, Padre, por favor, nos puede atender porque tenemos un problema serio. Lo único que nos dijo el sacerdote fue, sin haberle dicho yo qué era lo que nos llevaba a ese momento, lo único que le dije fue, lo único que me dijo el sacerdote fue, no hagan lo que Dios no quiere que hagan. Para nosotros fue, por supuesto, suficiente. Las dificultades siguieron, las dificultades se acentuaron. Fueron nueve meses muy, pero muy difíciles. Pero Sergio nació. Nació y, como les digo, en este momento tiene 41 años. Así que, por más difícil que sea, al tener uno ese sacramento del matrimonio, el camino te lo va mostrando el Señor, te lo va haciendo ver. Y todo eso nos lleva a que la vida diaria, la vida diaria que nos expone a montones, sabemos bien que nos expone continuamente a problemas y a quehaceres que uno muchas veces no sabe para dónde ir. Pero, ¿qué pasa? Tenemos una guía nosotros. Esa guía es el Espíritu Santo. Cuando realmente, muchas veces, no sabemos qué decir o qué hacer, el Espíritu Santo nos dice, bueno, tienen que hacer tal cosa. Acuérdense de lo que dice Jesucristo. Cuando ustedes sean interpelados, no se preocupen qué van a decir o qué van a hacer. El Espíritu Santo los va a guiar en ese momento. Bueno, siempre recordamos cómo salimos adelante a través de las diferentes dificultades de nuestra vida. Miguel Ángel habla, les está comentando de la ayuda del Espíritu Santo que es permanente en nuestra vida cuando decidimos que forme parte de nuestra vida. Hemos pasado por momentos muy difíciles, a veces sin saber qué hacer y por eso, con el transcurso del tiempo, nos dimos cuenta de que no estábamos solos y siempre de alguna manera podíamos salir adelante. Dice en la Biblia, en Filipenses 4, versículo 9, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer y el Dios de la paz estará con ustedes. Para nosotros esto es una guía, es la palabra del Señor que nos dice que pongamos en práctica todo lo bueno, todo lo que nos sirve, todo lo que nos viene bien para poder seguir adelante en la vida. ¿Y de dónde sale todo eso? Sale del Señor. El Señor hace que todo eso aparezca en nuestra vida porque así lo decidimos, porque lo invitamos a estar con nosotros, lo invitamos a que venga a participar de nuestro matrimonio, de nuestra familia y Él nos va mostrando qué hacer. Entonces, una de las cosas que el Señor nos enseña cómo hacer es cómo llenar el tanque de amor para la travesía de nuestra vida. ¿Y por qué necesitamos tener ese tanque lleno, como dije antes? Para encontrarle la razón de ser a todas las dificultades, a todas las alegrías compartidas, a todos los no sé cómo voy a seguir adelante y sin embargo aparece la solución. El amor que nos tenemos el uno al otro y por nuestra familia es el motivo por el cual seguir adelante. Y acá dice también en la palabra en Mateo 19.5 Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Qué palabra fuerte esta porque somos dos personas completamente distintas pero gracias a las maravillas de Dios nos transformamos en una sola. Y de esto se trata la vida, ¿no? en pareja y con el sacramento del matrimonio más fácil porque el Señor nos trae sus bendiciones permanentemente y nos va a ayudar para que nos transformemos en esa sola carne, como Él nos dice, ¿no? Una sola forma de pensar, una sola forma de desear, una sola forma de disfrutar. Esa es la invitación de esta noche que les traemos, queridos hermanos. Bueno, como ya estuvimos diciendo es muy importante en la pareja el diálogo ese diálogo tiene que ser muy fecundo para ser muy fecundo es muy importante cuando uno dialoga expresar los sentimientos expresar los sentimientos no quiere decir solamente decir estoy bien o estoy mal sino expresar lo que uno realmente siente en ese momento. Yo, por ejemplo, en este momento estoy con una alegría terrible de poder expresar lo que he vivido lo que hemos vivido como matrimonio durante 46 años nunca se nos había dado la oportunidad de hacer una cosa así y expresar eso a mí en este momento me da un sentimiento de alegría. muchas veces para expresar todo eso para sacar todo lo que uno tiene tiene necesidad de cambiar yo muchas veces me tocó cambiar en mi vida y es muy difícil yo en este momento tengo 69 años y bueno ni decir lo que nos está pasando a todos en este momento y tenemos que tener un cambio pero cuando hablamos de cambio de cambio de manera de ser de cambio de costumbres de cambio de expresar las cosas lo que tenga que cambiar uno en ese momento lo que no tiene que ser que ese cambio tiene que pretender que uno lo haga acuérdense en el Evangelio de Juan cuando Cristo habla con Nicodemo que dice que uno tiene que nacer de nuevo y tiene que nacer del agua y del espíritu porque no es que nosotros vamos a lograr ese cambio ese cambio lo vamos a lograr porque el espíritu actúa en nosotros nosotros por ejemplo estábamos hasta el año 2016 en una comunidad bueno nos tuvimos que ir de esa comunidad y justo el día de nuestro aniversario de matrimonio el 9 de marzo del 2017 empezó empezamos en el grupo de oración que estamos concurriendo en la actualidad Brisa de Yahvé y para mi manera de actuar todo fue un cambio muy grande y creo que para María Rosa más todavía y yo siempre le decía a ella no tenemos que solamente pretender que nuestra actitud cambie sino pedir que el Espíritu Santo nos haga cambiar y bueno fue un cambio maravilloso porque encontramos un grupo de oración que nos colmó así que ese cambio tiene que ser muy importante ese cambio también muchas veces se tiene que dar en el matrimonio de la manera de de ver al otro de la manera de ser es un cambio continuo ¿por qué es un cambio continuo? porque uno no logra hacer el cambio que se necesita de la noche a la mañana lleva un tiempo pero de la manera que que estoy hablando parecería que el único que tiene que cambiar soy yo no cuando hablo de cambio hablo de los dos por eso vuelvo al principio hay que dialogar pero no mostrando los defectos sino mostrando lo que necesita el matrimonio para que siga fructificando para que ese tanque de amor se llega se siga cargando como está diciendo María Rosa aunque parezca mentira transcurren los años y seguimos tomando decisiones de mejorar seguimos tomando decisiones de poner en primer lugar uno al otro y dejar de lado las individualidades yo soy una persona que cuando se me pone algo en la cabeza para lograr para hacer es como que quisiera hacerlo ya ya decidirlo ya empezar lo que es necesario para poder lograrlo o sea es como que es natural en mí esa forma de ser sin embargo Miguel Ángel es una persona más pausada más serena le gusta pensar más las cosas analizar más todo y es ahí cuando yo me veo ante la dificultad de mi entusiasmo con la forma pausada que tiene él y eso genera roces entre nosotros yo le digo que siempre es muy lento que nunca decide nada que yo siempre tengo que esperar y él me escucha y yo me doy cuenta que a veces cuando él me escucha que yo le estoy diciendo todo esto le veo la cara que pone como cara de decir bueno ya empezó con la cantinela de siempre porque somos tan distintos y yo me voy dando cuenta en la medida que me voy expresando de esta manera con él ante estas situaciones que tengo que frenar un cambio tengo que poner un poquitito marcha un poco más atrás tratar de llegar a que me entienda escuchar lo que él me quiere decir y sí nos ponemos de acuerdo yo cedo un poco como en la charla que escucharon anterior de los hermanos del matrimonio anterior que habló yo cedo un poco él también cede un poco y así nos vamos entendiendo si fuera por mi propio temperamento esto no lo podría lograr porque soy muy explosiva soy muy temperamental soy muy mi persona es lo que tiene que prevalecer y si no fuera por la ayuda del señor esto no podría llegar a suceder de hecho en los primeros años de casado éramos polvorita tanto yo como soy así y él como es como es y es como que se armaba como una bomba de tiempo en esta relación hasta que nos dimos cuenta que el señor podía ayudarnos que el señor podía llenarnos el camino y bendito sea él que se puso en nuestro matrimonio para poder este hacernos compartir con el tanque lleno de amor y darnos cuenta que eso era lo necesario para poder solucionar este y aunar y ser uno solo bueno les comparto esto para que se den cuenta que es necesario toda la vida estar siempre atentos y estar este continuamente con la necesidad y con la oportunidad de darse uno al otro para tener una vida en común como hizo Cristo ¿no? porque Cristo nos dio su vida para salvarnos y yo creo que a nosotros dos eso nos ilumina porque si él dio su vida por nosotros ¿por qué yo no puedo dar un poco de mí para que él pueda ser feliz y él puede dar un poco de él para que yo pueda ser feliz? es sencillamente eso iluminarnos con lo que hizo Cristo por nosotros y yo anoté acá fuera de Cristo nuestra unión no tiene sentido porque ninguno puede poner al otro fundamento o cimiento fuera de Cristo no hay una razón mundana para este fundamentar esto solamente que él nos ilumina con lo que él hizo por nosotros que es dar su vida por nuestra salvación por eso dice en Marcos 12 29 30 amarás con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu ser como él nos amó a nosotros y nosotros nos tenemos que amar de la misma manera yo les quiero dejar este mensaje amarás con toda el alma con todas tus fuerzas y con todo tu ser amén vamos a compartir una oración y les pido que si quieren pueden cerrar sus ojos y escucharme cuando yo estoy haciendo esta oración que le regalo a todos ustedes tu palabra que escucho señor mirando al cielo con mis cinco sentidos alertados por el amor quiero escucharla con los ojos puestos en la tierra y clavados en nuestro interior lo que me importa es lo que se asoma por detrás de esa palabra los tiempos del verbo amar lo que me importa es lo que me anuda la garganta el dolor la alegría los silencios no saber cómo decir y adivinarlo con el corazón y si viene el dolor a visitarnos escucharlo y saber que si golpea nuestra puerta le abriremos con vos entonces como un huésped de honor te sentarás a nuestra mesa y partiremos el pan las lágrimas las alegrías con vos señor nos pedís cuidar hasta la más pequeña amiga aprender a escuchar a recibir a dar pasa señor repasa tu arado en nuestro campo amén bendito seas bueno hermanos este compartir de hoy es el último de esta serie de charlas que quisimos presentarles para hacer un poco para llenar un poco el camino que nos toca vivir en estos momentos en nuestras familias esperamos que realmente de corazón les haya servido para edificar les haya servido para aclarar para ser más felices para bendecir esa ha sido nuestra intención la de todos los matrimonios que estuvimos presentes en sus casas a través de estas presentaciones este es el regalo que les dejamos el amor nuestro el amor del señor que quede en los corazones de todos ustedes y el de sus familias y les deseamos que realmente Dios los bendiga bueno le queremos dar gracias también a la renovación carismática católica que nos permitió hacer todo esto dentro de la renovación carismática católica la región Buenos Aires que nos da la oportunidad como dije hace un rato de hablar en particular de nuestros matrimonios todos nosotros hemos hecho eso nada más que hablar de lo que hemos vivido en el caso nuestro de todos estos años pero como ustedes han visto estamos matrimonios de diferentes cantidad de años de casado y todo eso lo hemos logrado gracias a a la iniciativa de ellos que nos han juntado y desde ya siempre con la la unción del Espíritu Santo que nos guía y el Señor que nos da fuerza para continuar para continuar en esto nosotros en ningún momento queremos nos sentimos que somos un ejemplo nosotros no somos un ejemplo sino que somos personas que hemos tenido una cantidad de años de casado y que sencillamente queremos expresar lo que hemos vivido y que si alguno le sirve es es importante es importante que que lo tengan porque también a ellos le puede les puede servir aunque sea un poquitito nada más un poquitito pero creo que queremos que quede muy clara una cosa que el Espíritu Santo los guíe en todo momento vamos a hacer los dos juntos una oración por los matrimonios y se las regalamos también Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo gracias por el magnífico regalo al elegirnos uno para el otro desde toda la eternidad permite que siempre nos tratemos como realeza con todo el honor respeto y dignidad que merecemos ayúdanos Señor nuestro a ser desinteresados para darlo todo uno por el otro sin ocultar nada sin esperar nada a cambio reconociendo y agradeciendo todo lo que hacemos por nuestra pareja y nuestra familia todos los días y es mucho por favor fortalecenos y protegemos así como a todo lo demás que tiene relación con nosotros ayudamos ahora juntos todos los días permitimos confiar en vos todos los días de la forma que mereces amén Señor que Dios nos bendiga y gracias por recibirnos en los hogares que Dios nos bendiga adiós que Dios nos bendiga y gracias por recibirnos Gracias.